¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo está esa mañana? Comentame cómo está la mañana. Qué lindo sería que ustedes me comentaran a mí cómo está la mañana. Yo me veo media desordenada porque vine rápido, porque es viernes, porque tu cuerpo, mi cuerpo, el tuyo, el nuestro lo sabe. Y estoy feliz porque ya estamos entrando a este hermoso fin de semana que para empezar lo mejor que te puede pasar es haber amanecido como amaneció hoy. El día de hoy se encuentra espectacular y yo te lo voy a decir ahora en este momento. ¿Cómo está la temperatura actual? Si se encuentra linda, si se encuentra fea. Para que vos prepares el mate, mira, hay nubes. Hay nubes, dicen que se prevén algunas tormentas aisladas, unos chaparrones, pero la temperatura bajó abruptamente. Estamos en 15 grados y la máxima no llegará ni pasará de los 24 grados, estaban hablando. Y que 28, 28. A las 6 eran 24, ahora 28. Y que seguirá bajando hacia el día sábado y domingo para después volver a subir un poquito el día lunes. Pero gracias a Dios vamos a tener un fin de semana muy agradable. Así que prepara el agua, prepara todo porque vamos a pasar una hermosa mañana, mañana de viernes, donde vos vamos a participar de sorteos, vamos a hacer cocina de todo, de todo. Para que vos en este día nubladito pongas en práctica todo lo que te vamos a dar hoy. Ayer fue un día que mucha gente me mandó mensajes a decirme, ¡qué buena música, Kari! Estaba encendido en su mejor momento nuestro DJ Pufito. Así que vamos a ir al Santoral como cada día para ver cómo está el Santoral del día de hoy, a quién se los recuerda y a partir de ahí a quién tendremos que felicitar. A San Cirilo, sí, San Cirilo, hoy es el día de San Cirilo. Y a todos que se llamen Cirilo o Ciro, por ejemplo, el perro de mi papá se llama Ciro, le vamos a dar algún huesito y si no, a aquellos que se llamen Cirilo, un beso y un abrazo enorme. ¿Y qué se conmemora en el día de hoy en la Argentina? Porque en la Argentina tenemos una facilidad para inventar los días. Hoy se celebra el Día del Trabajador Telefónico. Bueno, hay dos cosas, está el que se la pasa con el teléfono, que sería no trabajador, y el que sí trabaja atendiendo, por ejemplo, llamás a alguna empresa y te atiende la telefonista. ¿Cómo se dice? ¿Hall Center? ¿No? Bueno, así que hoy, según Alicia Fernández me dijo que era el Día del Trabajador, bueno, el Día del Trabajador Telefónico, para todos aquellos que trabajan en las líneas telefónicas, para mí son eso, para usted señora, búsquelo, búsquelo. Vamos a darle un beso enorme, enorme. Bueno, también te voy a mostrar qué traje hoy de vestimenta. Mirá, encontré en Rihanna Showroom, donde queda, es muy conocido, en la calle General H entre 25 de Mayo y San Luis. Este conjuntito, me los armo yo a los conjuntos, porque yo voy, digo, Mariana, que es la encargada, déjame que yo vea, yo de acuerdo a mi cuerpo, de acuerdo a mi edad, me pongo lo que, me siento yo cómoda. Es como un jogging, ¿sí? Rayado, como la señora que lo lleva, ¿sí? Muy cómodo de algodón, livianito, suelto, es un talle bastante amplio para cualquier cuerpo, así que, ¿en dónde? En Rihanna Showroom y a precios muy accesibles. Me lo elegí con una remerita blanca, que después me la voy a sacar cuando entre en calor, y este suetercito de la anilla, ¿sí? Que tiene como unas manguitas así, como si fuera un murciélago, ¿sí? Muy livianito, muy cómodo, eso es lo lindo, que son cómodos. Entonces vos te abrigas el pecho, la espalda, que es lo que más te da frío, por ejemplo. Y abajo te podés poner una camiseta o una musculosa más larga, para aquellas que no les gusta mostrar nada. Y te voy a mostrar también los zapatos, porque son estas botinetas de PLM, accesorios y calzados, que me eligió Sol para acompañar el lookete que tengo hoy. Súper cómodas, súper económicas, central, la página está en Facebook y también en Instagram, PLM, accesorios y calzados. No solamente te vas a encontrar calzado deportivo, sino como estos, que son más urbanos y para poder salir. Para hombres y mujeres, en todos los talles y números, PLM te espera y si nombras al programa, un buen descuento para que te lleves y puedas lookear. Si tenés a tu hija que calza lo mismo que vos, compren uno o dos pares, porque tienen zapatillas increíbles también. Así que muchas gracias a Moksha también, agradecerle por los maquillajes que siempre me está poniendo al día, agradecerle un montón a Marianela, que me da precioso, todas las sombras, me tienen que enseñar a poner, han salido unas pestañas, ya las voy a traer, unas pestañas que son como imanes, que ella las pone muy fácilmente, pero yo después te voy a contar, voy a hacer un mini videíto, y te voy a mostrar, son espectaculares, porque después te las sacás y las podés guardar, para no tener que maquillarte tanto las pestañas. Así que gracias Marianela de Moksha, que siempre me está acompañando. Y vamos a hacer un poquito de entrada en calor, porque tenemos cocina, está la placa, señor director, porque la invitada viene, viene, pero está tranquila, viene tranquila. Así que vamos a hacer un poco de bailo-terapia, si no te rías, porque ella tiene que estar después, se tiene que quedar el resto del día. Vamos a tener a la compañía de Ana Paula Anzor, que yo la conozco de hace bastante, y es una buena compañera que tenemos hoy, porque también está cubriendo a Mari Leivas, y se fue hoy Lucho, de vacaciones, así que está cubriendo vacaciones de la gente de alto voltaje. Alto voltaje es permanente las vacaciones que toman esos muchachos, qué suerte que tienen. Y vamos a cocinar, pero en vivo, con Juan Pablo Ferreira, de Atelier Pastelería. Hoy tenemos para darte un exquisito, exquisito budín, así que atención, porque estamos siempre elaborando. Y si vos tenés alguna duda y te gustaría, mirá, ¿qué se podría hacer para el otro viernes? Y nos largas unas ideas, Juan Pablo viene y las elabora. Así que vos podés hacer lo que tú quieras. Nosotros vamos a empezar a hacer la entrada en calor hasta que llegue Ana Paula. Después la vamos a gastar cuando ella entre. Se la voy a complicar, porque ya va a venir con entrada en calor, entonces la vamos a complicar. Pero mientras tanto, ¿pusiste el agua? Prepara todo, corre los muebles, es viernes, tu cuerpo lo sabe, y el mío también. Y vamos a hacer una entrada en calor. Vamos a ver cómo está hoy nuestro DJ Pufito. Espero que esté encendido, porque vino temprano. Me gusta, me gusta esa onda, me gusta. Entra en calor. Pa, 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 pa. Fíjate, si vamos a bailar, tenemos que estar muy sueltos, aceptando que vamos a hacer pasos bailando, y que cada uno tiene una actitud diferente. No buscamos ser bailarines de teatro. No, vamos a movernos, porque hay muchos que les cuesta hacer aeróbicos, y prefieren bailar. Ahí, hombros. Eso. Hombros. Por más que sea danza, el otro día fui con Nico Altamirano. Oh, yo era la única más grande, che. Bueno, porque éramos las más principiantes, pero la pasé genial. Subis. La idea en danza o baile es que vos te empieces como a soltar. Vamos a trabajar la cintura, porque es algo que tiene que estar suelto. No te escucho, Gabigol. Al otro lado. No te mueves ninguna de ellas, no sabes si en vida lo tuyo, porque nunca lo podrán tener. Ponte me de espalda a fuego, que esto lo vamos a hacer de ir de barata a la pista cuando yo te... Volvemos. Y adelante y atrás. Adelante y atrás. Como una pequeña sentadilla, pero movemos más la cadera. Ahí. Esa. Cuatro. Tres. Dos. Vas a juntar. El paso básico. Yo quiero que me manden videos, fotos, desde la casa. Al 264-454-0219. Mostrame que estás bailando. Esa. Cuatro. Cambiamos de ritmo. Seguís marchando. Un, dos, tres. Paso atrás. Y que me dices que no sabes lo que quieres. Paso atrás. No cruzas. La idea es que vos bailes. Todo el tiempo, todo el tiempo. Vamos a hacer dos pasos atrás. Nada. Cuatro, tres. Cambio. En el lugar. Eso me hace acordar a la loca de la Maru Astorga. Sí. A la querida colega instructora de fitness y zumba. Ahora sí. Ahora sí. Amigos, no somos amigues. Ay. ¿Te acordás, Cato, en el Bicentenario? Qué locura hicimos. Amigues somos amigues. Atrás. Ay. Volvemos acá, mira. Cuando te diga, vas a cruzar. Adelante dos veces. Toco. Quedo. Quedo. El pie cruza por adelante. Cruza por adelante. Dos. Somos amigues, no somos amigues. Marcha. Porque es lento y después le mete rápido. Muminito. No. Osa. Marcha. Marcha. Ahora sí. Ahí va. Vas atrás. Ahí va. Y ahora cruza los dos adelante. Dos, dos, dos. Dos, dos. Dos. Somos como amigues. Ahora, fíjate en el doble. Uno, dos, tres. Ahí. Uno, dos. Atrás. Nada. Cuatro, tres, dos. Va. Cuatro, tres, dos. Tienen que haber muchos chicos que les guste bailar del otro lado, así que quiero que lo hagan. Uno. Caídito. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Más rápido. Un, dos, tres. Pa, pa, pa. Un, dos, tres. Adelante. Pegás un saltito. Un, dos, tres. Pa. Ahora, camino. La caminata. Es la pausa mental para poder recordar el segundo paso. Que era, pierna atrás. Ahí. Cruzado. Dos, cuatro, tres, dos. El que aprendieron. Esa. Ahí va. Cuatro, tres, dos. Marcha. Ya está la invitada. Las pistas. Bella, única. Embajadora. Qué hermoso ser embajadora. A mí me largas embajadora. Bueno, no sé. Tendría que haber embajadora de tercera edad. Sí, ¿por qué no? La última. Ahí. El paso que aprendiste. Atrás. Vas adelante que aprendimos. Adelante. Juntas. Y hacemos todo desde el primero. Sí. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Atrás. El que aprendieron. Y bajás. Cruzás. Un, dos, tres, cuatro. Mirá. Pasás por adelante, pasás por atrás. Marchas. Cambio. Por delante. Por atrás. Por delante. Uno. Allá. ¿Ya estás listo, Ana Paula? Ana Paula viene de donde está bueno todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ahora el eslogan parece que cambió. Está bueno, chimbas. Según dicen todos, está bueno. Y ella está más buena que chimbas. Así que imaginate cómo está la cosa. Nos vamos a quedar ahí porque la voy a invitar a ella para que pase, para que pise este suelo que ya lo tiene. Es parte de ella porque es parte de nuestra casa, porque está también reemplazando a los chicos en alto voltaje. Que pase, Ana Paula, venga por acá. Ana Paula. Hola. Qué bellos colores. Ay, gracias. Me vine acorde a la situación. Usted siempre está acorde. A su edad se está acorde a cada rato. Estás hermosa, Ana. Muchas gracias, Karen. Y vos también, con ese look nuevo. Ay, viste, me saqué la rasta porque ya me sentía muy incómoda con el pelaje. No, pero me encanta. Hay que renovar. ¿Viste? Hay que renovar. Sí, y vos estás hermosa porque has tenido una temporada. ¿Es la segunda temporada? La segunda temporada. ¿Segunda temporada? Sí. Contale un poco a la gente de qué se trata la segunda temporada. Bueno, estuvimos con la segunda temporada de América Show también. Renovado también un poco el espectáculo, agrandado, con más elenco todavía. Y la verdad que fue una temporada única. La verdad que fue muchísima gente. Tuvimos la sala llena casi todos los días. Hacíamos funciones de miércoles a lunes. Así que solo descansábamos los martes. Y nos fue bastante bien. Y ahora creo que volvemos para Semana Santa, así que los esperamos a todos. Ay, no, no. Aparte es un show, porque con semejante coreógrafo que tienen, él fue coreógrafo de Susana Jiménez, ¿o no? No. Porque yo me confundo con el que sabe estar con ustedes. Claro, pasa que el año pasado tuvimos con nosotros a Iripino, pero Iripino estuvo cantando. Ah. Canta muy bien, muy, muy bien. Es multifacético. Es multifacético. Pero Iripino este año se fue a Miami con su pareja, así que no estuvo con nosotros en la temporada, lamentablemente. Bien. Pero tuvimos otros artistas. Y bueno, de todas maneras nos fue muy bien. Pero sí, el director es Ángel Carabajal, que también es director de Bien Argentino. Ajá, bien, me encantó. Me encantó. Les voy a seguir haciendo preguntas mientras nosotros estábamos preparándonos con la entrada en calor, ¿sí? Ponerle música de la onda de ella, porque a ella le gusta bailar, es bailarina folclórica, es bailarina de teatro. Tiene de todo. Aparte vos te das cuenta en su porte, en su parada, es elegante, es fresca. Tiene todo por delante. Así que la verdad yo no me he cansado de decirte, compartimos a veces en lugares como Esencia de Mujer con Julieta Mallea, donde yo digo, ¿a qué viene? Si está bien, ¿a qué viene? Pero ella siempre está pendiente de estar perfecta. Hay que mantenerse. Sí, imagínate cuando llegue a esto. Bueno, vamos a la música. Ponle algo de copado para Ana Paula. O me seguí, mirá. Yo te sigo. Así les ha ido a las que me han seguido. Eso es para entrar. Otra vez. La música, si sos bailarina, te gusta de todo, ¿no es cierto? Me gusta de todo. Te adaptás. Hacer un poco de todo, sí, aprender, incursionar. Marchamos. El ritmo. Sí. Ella sí tiene apretado todo, ¿vieron? Porque da para que lo tenga apretado. Ahora, ¿cómo es el ambiente? Los compañeros, ¿son buenos compañeros? La verdad no lo puedo quejar, todos excelentísimos compañeros. Y se hizo una familia más que nada. Así que incluso con los otros elencos también. Sí, ¿no? Es muy lindo el ambiente que se genera en sí, entre todos. Eso es lo que yo veía, que se divertían en la pileta. ¿Vos no podés ir a la pileta con esto? ¿Por qué? Dios mío, esos cuerpos. Qué bronca me daba verlos, que estoy perfecto, era. Mirá, marcha. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos para atrás? El paso atrás es como que continúa después de la marcha que venimos de atrás. ¿Sí? Bien. Sí, hubo ahí un viajo de la chica de esa, la bailarina, que es tan conocida. ¿Celeste? Sí. Celeste Muriega. Qué lomaso que tiene la mía. Hermosa. Se puso de novia, encontró el amor. Encontró el amor, gracias a Dios. El año pasado radiaba mucho. ¿Sí? Es que es muy difícil. Todos se creen que porque tener un cuerpo lindo es tener un novio seguro. No. Bueno, mirá. Vamos acá. Son malos porque como saben que son chimberas. Ah, claro. Y ponen carnaval, ¿viste? Más rápido, más fuerte para que lo podamos escuchar y seguirle el ritmo. Es gracioso, pero nunca bailé en el carnaval de Chimo. Es algo pendiente. Por favor, Fabián Gramajo, empezar a entrenar para que abra. Me encantaría abrir un carnaval la última vez. ¿Estuve yo? Claro. Y me encantaría que saliéramos bailando, mirá. Me gustó a Dios. ¿Por qué no? Te la va a agarrar así, ¿no? Lo que pasa es que hay una danza que la brasilera en fitness, que es con los tiempos que nosotros llevamos. Claro. Y después está el zambar, bailarino. Entonces, esa es otra cosa. Claro. El urbano, por ejemplo, es otra. Mirá. Es como que lleva ese pivoteo, ¿viste? Con el talón. Exacto. Pero esta la ve. Y cada vez lo vas como saltando. Ahí va. Aparte, lo que más me gusta, por ejemplo, cuando te veo, tus manos, el bien de danza, la postura no la perdés, ¿no? Ya está incorporada. Nos vamos a quedar acá, en el lugar. Imagínate lo que son las brasileras. Vení más acá. Las brasileras con tacos, bailando todo el tiempo. Yo no entiendo, por eso las caderas. Ahí va. Con el otro. Ahí va. Ahí va. Esa. ¿Te gusta la música brasileña? Me encanta. O sea, que esa sería la materia pendiente. Tengo varias materias pendientes. Igual en bailando hacemos un poco de todo. Incluso en el espectáculo hacemos un poco de ritmos latinos, salsa. Eso veía. Acá. Vaya. Hacemos cuatro. Y en el medio. Va. Eso. Va. Ahí va la manteca. Lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El paso básico de la zamba. ¿Qué es? Pies junto. Ay, ay, ay. Atrás. Y queda. Este sí lo he hecho, pero en zamba de ballroom. Ah, ¿es diferente? Es zamba como brasileña, pero de ballroom es como más estilizado, más... Después te mandas uno tuyo, a ver cómo es. Ahí. Ahí. Un, dos, tres. Un, dos. Qué fácil que es estar con alguien que sabe bailar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y después se hace como un saltito más cortito. Más chiquito, ¿no? Más chiquito, pero es como que no se va mucho hacia atrás, sino como en el lugar. Ahí. 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 Me encantan las manitos de ella. Qué perfecta. Y el rapidito es el típico. Ahí. Ahí va. ¿Viste? Sale. Me gusta. Aparte con una persona que tiene tanta buena onda. ¿Cómo te han recibido los muchachos de alto voltaje? Muy bien. Muy bien. No puedo quejar. Ya te vas a quejar. Yo los quiero ver a ellos acá bailando. Barriguinha. Lucha venido. Pie. Ponte tu corpiño. Dolor. De bochino. Barriguinha. Pie allá. Coloco tu corpiño. Vamos para allá. Vuelvo. Quedo ahí. Paso adelante. Atrás. Queda. Aplaudo. Lo hacemos fácil para las señoras. Aplaudo. Me quedo. Vamos para allá. Y vamos un quiebre de cuerpo ahí. Al otro lado. Me imagino que en su casa están haciendo esto. No, yo me imagino. Y en Chimbas más. Tienen que estar todas ahí. Volvemos al medio, mirá. Y ahí grita. Tenía que gritar. Ana, es tan delicada que ni grita. Pero mirá, nos vamos a ir a la pausa. Nos vamos a ir a la pausa porque ya vamos a venir con mucho más Ana Paula Alizor, la nueva protagonista de Alto Voltaje. Y ya venimos. Ya venimos. Y ya venimos.